En el área de calidad educativa, consideramos que se impulsaron y se dio continuidad a los diferentes programas y proyectos y también se introdujeron nuevos aspectos como ser la autoevaluación de la calidad de los bachilleratos técnicos para hacer una reconversión de esta área prioritaria para el desarrollo del país. También hubo inversiones importantes en mejora de infraestructura, sobre todo en centros educativos más vulnerables a nivel nacional. Se dio continuidad a los diferentes proyectos de capacitación y formación docente.